Estamos en el gimnasio de Carlos Tevez, que como ustedes observan, si Carlitos Bruno muestra un poco, tiene el mural de Fuerte Apache. La infancia de Carlos Tevez, la familia de Carlos Tevez, donde vivieron durante mucho tiempo, está aquí reflejada en este excelente mural de Martín Ron. ¿Es así, Carlitos? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, Martín, un genio muralista que me hizo este mural, hizo también el que está en la boca y el que está en el Fuerte Apache también. Así que le mando un fuerte abrazo, Martín, un genio. Entrenarte acá es ver tus raíces, es tu infancia, tus amigos, la familia. Sí, me lleva a eso, me lleva a estar en la canchita donde me crié, poner a veces los pies sobre la tierra, saber de dónde uno viene y bueno, seguir peleando, seguir luchándola para seguir siendo competitivo.